Hoy no sería posible imaginar a una gran ciudad sin automóviles. Como tampoco es posible pensar en la industria automotriz mundial sin Magneti Marelli. Magneti Marelli provee componentes de alto contenido tecnológico a los principales constructores mundiales de automóviles. Sistemas electrónicos, sistemas de combustible, inyección y encendido, iluminación, sistemas de suspensión, componentes mecánicos, baterías, equipos de diagnosis. Desde Argentina, Magneti Marelli contribuye para proveer el 60% del equipamiento automotriz original del Mercosur. Magneti Marelli repuesto Sociedad Anónima, en Buenos Aires, abastece el mercado de aftermarket con una amplia red de distribuidores nacionales y servicios autorizados. Se brinda un servicio de suministros Just-in-Time a todo el país, desde su depósito y área de cargas de 3.000 metros cuadrados. El Centro de Asistencia Técnica de Buenos Aires cuenta con un avanzado equipo de diagnosis que genera información, innovación y entrenamiento. El mundo de las competencias automotrices es también escenario donde Magneti Marelli reafirma su liderazgo internacional. Magneti Marelli nació con el automóvil en 1919 y renace todos los días en cada vehículo que sale de las líneas de montaje, con la tecnología más avanzada del mundo.